Estamos llevando adelante una serie de gestiones a nivel nacional y a nivel local también por esta dificultad, esta situación tan grave que tenemos, que tiene que ver con la dotación de personal del Recurso Humano de ANSES. Nosotros en la provincia de Córdoba particularmente, tenemos la situación de que los compañeros, los trabajadores de ANSES se han ido jubilando a lo largo de estos últimos 10 años. Hemos tenido, bueno, muchas bajas importantes a nivel cuántico en el personal de ANSES. Hace muchos años que la administración a nivel nacional no toma personal para el interior de las grandes capitales. Jesús María es una ciudad cabecera departamental del departamento Colón. Es la ciudad, la última ciudad que está al norte de la provincia de Córdoba. Y si bien hoy existe este recurso que es la virtualidad para realizar trámites de manera virtual en nuestra página de ANSES, no todo, no todo el pueblo argentino tiene acceso a esta virtualidad. Esa es nuestra preocupación. En las zonas rurales hay muchos argentinos y argentinas que no tienen acceso a internet. Por lo tanto, requieren de la atención presencial y de que un trabajador de ANSES los atienda. Cada vez va quedando menos personal en ANSES y se hace muy grave, es muy grave la situación de la capacidad operativa de ANSES de Jesús María actualmente. Fabiana, lo último. En esta nota que van a presentar a los municipios, particularmente en Jesús María, ¿qué se está pidiendo de los intendentes? Bueno, Nicolás, nosotros lo que estamos pidiendo es la intervención de todas las localidades. En realidad, no solamente en Jesús María, sino que estamos tomando nota y estamos tomando intervención en todas las localidades del interior del país en donde está pasando esto y estamos solicitando a los intendentes de las distintas localidades, como puede ser Colonia Caroso, Jesús María, de Anfunes, que se arbitren las medidas necesarias para declarar esta situación de la falta de personal de ANSES de interés público y que, digamos, nos ayuden en este pedido a la Administración Nacional de ANSES, a la Dirección Ejecutiva de ANSES, a la licenciada Fernanda Raberta, que asumió ahora, hace pocos meses, durante esta pandemia, la Dirección Ejecutiva de ANSES, que nos posibilite y que tome personal urgente en las UDAI u oficinas, delegaciones del interior del país.